Entre copas de champaña, intercambiamos secretos Nos vendimos el momento y al parecer todo parece honesto Las preguntas las haremos después Seguramente me quieras conocer Conversaciones ajenas dicen que me muevo bien Y tú, quiero que te quedes al desayuno en la mañana Oh, déjame trarte el cafecito a la cama Oh, que te levantes con mi camisa blanca Oh, déjame trarte el desayuno a la cama A la cama Si algún día me deseaste Fue porque algún día me imaginaste Debajo de algunas sabanas oscuras La habitación perfecta, temperatura Vestidos como Dios nos trajo al mundo Observando nos parecemos mudo Nuestros pensamientos de todo ya hicieron Demos de vida lo que será nuestro recuerdo Velájate, déjate llevar Tienes la necesidad